Mi nombre es Tomierza. En la chiquita siempre me imagino que me es como un doctor, abogado o modelo. Por 29 años me ha atendido el Aruba College Fair Event, donde ha dado una buena perspectiva que ayudarme a escoger mi carrera profesional. Aruba College Fair, con más de 10 años ayudando a los jóvenes. Viene el próximo evento de 4 y 5 de novembro en el Renaissance Convention Center. ¡Gracias!